María Magdalena y Quintanena, Coca-Cola, Omnibus de México Plus, Riviera Nayarit, ¡Qué lindo este pic y todo Nayarit! Liverpool, es parte de mi vida, Marival Residences Luxury Resort, Universidad Tecnológica de Nayarit, Nayarit Enamora, ¡Presentan! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Alondra Mendoza y esto es Mexicana Universal Nayarit, el casting. Mexicana Nacional del Poder, ha tenido la cobertura completa del certamen de belleza más importante del estado, el cual acerca a la ganadora a la plataforma de Miss Universo. Este año, luego de que conociéramos el nuevo formato del concurso, las chicas nayaritas no pudieron dejar pasar la oportunidad y la convocatoria de los diversos castings regionales estuvo muy reñida. La hermosa playa de Sayulita en el municipio de Bahía de Banderas, el majestuoso Ixtran de Río y por supuesto nuestra capital Tepic fueron los escenarios para la preselección. Finalmente fueron 19 chicas las que lograron llegar al casting estatal, donde tanto un jurado como expertos invitados dieron el veredicto final de quienes serán las candidatas a Mexicana Universal Nayarit 2018. Visita Tepic, somos una ciudad llena de tradiciones, con una gastronomía única, donde los platillos imperdibles son el pescado zarandeado y el aguachile de camarón. Tenemos para ti nuestras playas, nuestras lagunas, ruinas, museos y volcanes. Entra a VisitaTepic.com, descarga la guía turística en tu celular y descubre todo lo que tenemos para ti. Visita Tepic, bienvenido. 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 Zulema, ¿por qué quieres estar en Mexicano Universal? Pues es algo que siempre he querido y yo lo veía muy lejano, la verdad. Pero pues ahora que se me dio esta oportunidad, estoy dispuesta a aprovecharlo. Zulema, platicamos, ¿cómo te sentiste en este gran casting? Pues el nerviosismo existe, sin duda alguna es algo muy diferente a lo que yo había hecho. Pero pues siempre hay que probar cosas nuevas y estoy dispuesta a vivirlo. ¿Qué edad tienes? 20 años. ¿Y cuánto mides? 1,71. ¿Te ves más alta? ¿Te ves mucho más alta? ¿Qué estás estudiando? Enfermería. ¿Y hay alguna anécdota, algún caso en especial que hayas atendido, que te haya dejado alguna enseñanza o que te haya impactado por alguna cosa? Sí, cuando hice mis prácticas en un asilo, ahí fue cuando comprendí que a tus padres nunca los debes de abandonar. Porque pues ellos te cuidan desde pequeños. Respira, no pasa nada. No pasa nada, aquí estamos, somos normales, igual que tú. Ok. ¿Qué haces para mantenerte en forma? Realmente ahorita pues no hago nada. Ay, no seas mentirosa. Sí. O sea, con ese cuerpazo que se ve que tienes. No, no hago nada. ¿Qué mentirosa? Me la paso en hospital y escuela. Carla, ¿cómo te sentiste en este casting con la señora Lupita Yomos, que se encuentra aquí en Tepic? Ah, pues me sentí muy bien, la verdad, me sentí en confianza y pude expresarme de una manera correcta. ¿Tú cómo te consideras en tu personalidad el carácter? Pues sí, tengo la cuestión de que tengo metas muy centradas y llego a lograr lo que me propongo. Pero también me dedico también a cuestiones de buscar cosas divertidas, cosas que no van a muy cotidianas que yo hago y lograrlas. Como que es lo más divertido, ¿qué haces? Pues también me he metido mucho a lo que fue la política en mi misma unidad académica, cosas que no pensé en algún momento hacerlas y llegué a ser presidenta de la Sociedad de Alumnos. También, pues cuestiones de como aquí estar en un certamen. ¿Es divertido? Pues en un momento sí. Yo te veo muy nerviosa como para que esté esto muy divertido. Creo que estás muy nerviosa. Pues los nervios son normales. Y te divierte de todos modos. Al final de todo, la experiencia sí. ¿Te sentiste nerviosa, Brenda? Al principio, pero después todo fue más tranquilo. ¿Cuánto mide? Uno setenta. ¿Y a qué te dedicas? Soy cantante. ¡Ándale! Sí. Así, ya. Directa a la flecha. ¿Y cuál es el género que más te gusta cantar? Rock. ¿Con cuál? Como ACDC clásico. ACDC, The Blippard, Bon Jovi. Ay, no, eso a mí no me gusta. Un poquito pesado, pero... Un poquito pesado, a lo mejor. Bastante, digo yo. Pero canto de todo. Desde jazz, pop, disco. Ajá. ¿Y cuál preparaste para cantarnos hoy? ¿Cuál? Una baladita. Ya que no te gusta el rock, te puedo cantar una baladita. Ah, bueno. Quedamos a escuchar. Ok, sí. Ok. A ver. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. Y cuál es tu meta con el tema de la cantada, o sea, que hasta dónde quieres llegar o qué es lo que quieres lograr o qué. Pues realmente más que llegar a la fama, lo que a mí me gustaría es poder difundir a través de mi música todos los sentimientos que uno siente. Ahora sí que va a sonar muy redundante, pero todo lo que uno siente y poderle hacer sentir eso a la gente. Ya me confundí un poquito. Scarlett, ¿cómo te fue en este casting? Muy bien, obviamente un poquito nerviosa, es la primera vez que lo hago, pero pues di lo mejor de mí. Sí, Aranza, pues ya nos conocemos de los concursos que te hemos visto. Y bueno, se nota que tienes experiencia, o sea, al caminar, al entrar tu imagen, se ve cuidada, te ves bien. Dime, ¿qué es lo que para ti pudiera beneficiar la experiencia que tienes en este concurso? Híjole, yo creo que por completo sería lo que he estado buscando y trabajando desde que decidí iniciar los certámenes. Esto es lo que más me gusta, me gustó mucho cuando hiciste hincapié de que cuando persiguen los sueños, pues es cuando te aventuras a hacerlo, entonces... ¿Y qué crees que te ha faltado para ganar en los concursos en los que has estado? Yo creo que creérmela, porque es lo más difícil saber que cuando te plantas en un escenario eres tú y es tú a tu, no sé, a tu décima potencia. Creo que me ha faltado saber que esa confianza puedo potencializarla. Muy bien, Aranza, bueno, pues te reconozco, te felicito y creo que has hecho un gran esfuerzo. Voltea a ver las experiencias que has tenido, explora cuáles han sido las fallas o de alguna manera las deficiencias que no te lograron llegar a tener una corona. Obviamente sí hay nervio, porque estamos hablando que estamos de frente a la máxima representante de la belleza mexicana, entonces sí hay un poquito de nervio, pero tranquila, poco a poco fue fluyendo más natural y contenta. Tu nombre completo, ¿cuál es? Es Eva Lisbeth Arias Moreno. ¿Eh? Eva Lisbeth Arias Moreno. ¿Jamie Eva Lisbeth? No. Cuenta un poquito tu historia de por qué Jamie Eva y bueno, esas cosas. ¿Cómo? ¿Tiene doble personalidad esa niña? Ya me asustó, tengo miedo. Dos personas. Ok, ahora a ver, explícame quién es Jamie. Cuando me iban a registrar, mi mamá me iba a poner así, entonces toda mi familia me conoce así. Pero hubo problemas, realmente no entiendo bien y mi mamá tampoco sabe explicármelo muy bien. Mi abuelita se llama Eva. No sé cómo estuvo, pero el día de mi registro quedé con el nombre de mi abuelita. Toda el día fue y dijo, ¿cómo es Eva? Yo creo. Entonces, pues ya Jamie, incluso mi familia muy poca sabe que me llamo, en verdad, Eva, porque todos me llaman Jamie, desde siempre. ¿Contenta, nerviosa? ¿Cómo te sentiste? No, me sentí cómoda y sí, contenta. Muy satisfecha. Yuri, ¿tienes experiencia en concursos? Sí. ¿En cuántos has estado? Estuve en el concurso de mi municipio, a Waterland, y tuve la oportunidad de participar en el concurso estatal de Reina de la Feria Nayarit. Ok, ¿y cómo te fue? En primer lugar, gracias a Dios. Ay, Dios mío, estamos con la Reina de la Feria de Nayarit. ¿Hace cuánto fuiste electa? En febrero. ¿En febrero? Sí. O sea, eres la reina en funciones. Todavía, sí, 2018. ¿Y no crees que, en dado caso que quede seleccionada para participar en Mexicana Universal Nayarit, y si resultaras ganadora, ¿interfiere un poquito con tus responsabilidades como reina de la Feria? Pues, ya lo vi con los organizadores y me dijeron que no había problema en cuestión de que me fueran a retirar la corona o algo así. Pero, por los tiempos, pues, yo, o sea, estoy comprometida en que me voy a dedicar al 100. ¿Con ellos o con nosotros? Con ustedes. Ah. Ya lo de la Feria ya pasó más de, pues, seis meses. Pero, bueno, el compromiso es por un año, me imagino, ¿no? Ok. Hasta febrero. Bueno. Yuridia, ¿cómo te sentiste en este gran casting? Pues, la verdad, un poco nerviosa, porque el hecho de tener aquí a nuestra primera Miss Universo, pues, sí, hace que nosotras nos sintamos un poquito nerviosas, pero feliz, contenta, sé que vienen cosas buenas para nosotros, y pues, adelante. ¿Has participado en algunos otros concursos? ¿En cuáles? Participé aquí en el Estado, en Nuestra Belleza Universidad. Participé... ¿Cómo que se volaron mi nombre? Sí, todos. Nuestra Belleza Universidad. ¿Qué es eso? Exacto. Así, la cosa no me dice todo. Sí, proliferaron todos. Todos eran Nuestra Belleza, ahora todos son Mexicano Universal. Exacto. Y de todos esos concursos en los que has estado, ¿qué experiencia te han dejado y qué harás diferente en este, en caso que seas seleccionada para participar? Pues, todas las experiencias que he vivido dentro de los certámenes para mí han sido muy importantes porque he crecido como persona. Y en este, lo que me falta, yo creo, trabajar es mi seguridad. ¿Qué es lo que te afecta en la seguridad? ¿Por qué crees que ahí es tu talón de Aquiles? Es que siempre me dicen que en mi cara se nota algo como que yo soy sangrona, como que yo no hablo. Y como que me hace falta desenvolverme más en ese aspecto, como platicar más con las personas. Tengo miedo así siempre al, a lo mejor y puedo ser juzgada. Pues, estás en el lugar para que te juzguemos. Justamente estás ahí parada. En el ojo del huracán. ¿Tú te has visualizado alguna vez en el escenario de Miss Universo? Sí. Solamente te quiero dar un consejo. Cuando subiste, caminaste, te vi varias veces acomodándote el vestido. Y hablaste sobre que quieres tener más seguridad. Cuando vayas a un casting, siempre trae un vestido que no tengas que estar cuidando el escote, acomodándote largo. Porque eso te distrae de todo lo demás que te tienes que concentrar, de las preguntas. Al escuchar a ellos que me dieran unas críticas constructivas, me sentí como más relajada y más tranquila porque ahora sé en lo que tengo que trabajar. ¿Has participado antes en otros concursos? En ninguno. No. ¿Y qué te llamó la atención de este? Yo, la verdad, siempre me quise meter en todo este mundo, pero mis padres no me lo permitían o por lo menos mi padre no. Poco a poco me fui esforzando para que mi papá viera que no era solo un berrinche, sino que de verdad a mí me interesaba participar en estos concursos porque me interesa que la gente vea que las que participamos aquí no es simplemente belleza, como está el estereotipo ya puesto, sino también es inteligencia. ¿Y cómo lo quiero lograr? Yo lo quiero lograr mostrando el cambio, el cambio que siempre todas las mujeres que ganan lo prometen, pero nunca se esfuerzan en ello y yo lo quiero hacer. Ajá. Mi papá tenía, no estaba de acuerdo totalmente, él me decía que no quería que alguien hiriera a mis sentimientos, pero yo le estoy demostrando que yo tengo que tomar las críticas constructivas, no destructivas. De la gente que venga yo lo tengo que hacer y poco a poco mi papá se va a ir dando cuenta que esto no es un berrinche, que esto es lo que de verdad quiero. ¿Qué es para ti Mexicano Universal? Híjole, Mexicano Universal para mí es un portavoz, es una base fundamental que te puede llevar a comunicarte con muchas personas porque el comunicar, bueno, considero que estamos en este mundo para transmitir algún mensaje, tenemos un objetivo. Y Mexicano Universal creo que es el portavoz, aparte que me encantó la evolución del certamen en este aspecto, de que cada semana se realizaba un show. Me gustó y me motivó mucho por la evolución del certamen. Entonces para mí Mexicano Universal es tener la capacidad de comunicar y transmitir un mensaje hacia los demás de una manera muy bonita y positiva. Betty, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te dijeron los jurados en este casting? Híjole, me preguntaron muchas cosas, pero no me agarraron tan desprevenida porque sí había pensado un poco al respecto. ¿Has participado en algún otro concurso? Sí, en el de Reina Feria Nayarit. ¿Nada más? Sí. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Bien? Vamos a cerrar. A ver, respira. A ver, respira, toma aire. Mira, esta es una prueba así como que para ver cómo puedes manejar las cámaras, el público. Nosotros no hacemos nada. Es una plática común, como con amigos, nada más es conocerte, entonces respira, relájate, ¿sale? No vamos a hacer preguntas raras ni nada de eso. De raíz cuadrada ni nada. No, nada, nada de la escuela. ¿Qué estás estudiando? Te vamos a hacer preguntas de tu escuela. Ok, estoy estudiando radiología, la licenciatura en radiología. ¿Ha habido algún caso en particular que te haya marcado? No. ¿No? Nada. No. Me comentaron de que las cosas que yo quiera hacer tienen que ser porque yo las quiera hacer por mí y no para demostrarle a otra gente de lo que soy capaz. ¿Qué cualidades tienes tú que te puedan funcionar en este concurso? Bueno, yo para empezar soy una persona muy seria. Me tomo las responsabilidades, pues, demasiado. Soy muy responsable en este aspecto. No me gusta llegar tarde a los eventos. Siempre, pues, he detestado llegar tarde, perderme de lo primero o que luego me expliquen y que no, pues, no entienda. O sea, no haya llegado primero para poder ver la explicación de las personas. ¿Y cuáles son tus debilidades? Mi debilidad es que suelo ser muy seria. A veces me pongo demasiado nerviosa. Sí titubeo un poco al hablar. Esas serían mis debilidades. Quiero hacerte nada más una observación. Te veo culturalmente bien que vas evolucionando de acuerdo a tu edad, los proyectos que tienes. Pero sí, tú ya has participado en otro certamen. Entonces, una recomendación nada más que pongas más atención en la manera de plantarte en pasarela y en tu arreglo personal. ¿Y qué tal las críticas constructivas de los jueces? Pues, al final de cuentas, son eso. Son críticas constructivas y eso me va a servir para mejorar. Suéltate. Suéltate las manos. Hazle así. Fuerte, fuerte, fuerte. Sacude, sacude, sacude. Respira. Ándale. Y acomódate aquí el cabello. ¿Desde el otro lado? El otro. Ah, desde aquí arriba, mira. Es. Ajá. Suéltate ya. Suéltate los hombros. ¿Tú qué sientes que te falta para sentirte más segura? Pues, enfrentar el miedo al público, al micrófono y a las cámaras. Ok. Nada más. Nada más esas cosas. Si te decimos que aquí ni siquiera hay de eso. No, que apenas vamos a empezar con eso. Y bueno, imagínate la final, ¿no? Pero sí es importante que vayas, ¿no? A buscar enfrentar el miedo que tienes. Y debes de pensar que, como todos los retos no son fáciles, pero que es un proceso, ¿no? Es un proceso donde te tienes que preparar para enfrentarte a las cámaras, hablar. Estoy, estoy dispuesta a aprender todo lo que venga, a enfrentar todos mis miedos, porque quiero cumplir mi sueño. Hola, Ibe. Y bueno, ¿qué tal te fue en este gran casting? Me fue bien, me puse bastante nerviosa, pero... Ay, no, es que no. Tranquila. Sigue, tú sigue. Me puse bastante nerviosa, pero estoy aquí para enfrentar mis miedos, para superarme y estoy dispuesta a todo. ¿Qué estudias? Estudio la licitura en Derecho y voy en séptimo semestre. ¿En qué te quieres especializar? Estoy pensando en penal o agrario. ¿De qué manera puedes ayudar a las mujeres de los ejidatarios? ¿Cómo puedes influir en ellas? Me gustaría darles a conocer sus derechos, que ellas sepan que no están solas, que pueden ser escuchadas, que no se dejen de las personas. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan las mujeres en estas comunidades? Yo creo que la desigualdad. ¿Tú te has sentido discriminada por ser mujer en algo? La verdad, sí. Yo tuve la oportunidad de participar en mi escuela, en mi nivel académico, entonces, escuché comentarios como, oye, me gustan los certámenes de belleza, considero que son una gran base para yo crecer como persona, como mujer. Entonces, escuché comentarios como decir, no, ella no puede con ese puesto, porque ella es mujer y que le gustan los certámenes de belleza, ella solo es bonita. Entonces, estoy aquí para que vean que yo puedo con eso y más. Es el primer casting al que yo asisto. Sí he participado en diferentes eventos, sin embargo, es primer casting. Y como que sí, me pusieron nerviosa, aparte Lupita Jones. ¿Has participado en concursos de belleza? Sí, pues en varios, en algunos pues no gané. El último que participé fue en Mis Turismo Jalisco, participé ya, lo que pasa es que ya estudio. Entonces, también aclaré que venía de Nayarit, pero se me dio la oportunidad y pues entré y en ese sí me fue bien. ¿En qué lugar quedaste? En primero. Ah, ganaste. Sí. Ándale, ¿les ganaste a las de Jalisco? Sí. ¿Para Mis Turismo Jalisco? Mis Turismo Jalisco. ¿Y les ganaste a las de Jalisco? Sí. Ándale. ¿Y cuál es el reto más grande que has enfrentado en los concursos? O sea, de todos los que has participado. ¿El reto más grande? Pues yo creo que reto, reto como tal, es el mío, que pues tener la capacidad de enfrentarme ante cámaras, ante un jurado, enseñarme a desenvolverme bien y pues a vencer los miedos, ¿no? Los miedos y las inseguridades que uno tiene. ¿Cuál es tu mayor miedo? Yo creo que al enfrentar al público. ¿Cómo te sentiste al respecto? Bueno, pasar el escenario y ver que tenías al jurado ahí de frente, bueno, haciendo esas críticas constructivas. Sí. Se siente uno bien, bueno, cuando hay gusto de por medio, por el modelaje, por ese tipo de concursos, más que nada se disfruta, ¿no? Se disfruta todo lo que tienes enfrente. ¿Qué estudias? Estudio Administración de Empresas y también soy conductora y tengo una organización. ¿De qué? Eh, apoyamos a mujeres en su lucha contra el cáncer. Ajá. ¿Y qué hacen, qué actividades hacen en tu organización? Hacemos boteo, bueno, hacemos una caminata en la cual hacemos boteo y este año hicimos un challenge que está muy de moda y lo aprovechamos para que sea bien aprovechado. Y, bueno, mandamos a hacer camisas y esas camisas las vendemos a un costo bien para que, pues, muchas personas se animen a comprarlo y nos digan, ay, está muy cara. Y entonces, todo eso que estamos juntando de las camisas, todo, absolutamente todo lo vamos a donar a esas mujeres. Nosotras somos, eh, bueno, no nos quedamos con nada. ¿Qué cualidades crees tú que deben de tener las mujeres lideresas? Y de esas cualidades, ¿con cuántas cuentas tú? Fortaleza, disciplina, estar a la vanguardia. ¿Cómo aprovecharías esto para enfocar estos trabajos que haces ya de manera altruista para apoyar a un pequeño grupo de mujeres? Pero, ¿cómo lo harías ya en macro sobre esta situación? Y no nada más apoyarlas en lo económico con los tratamientos, sino ya en esta cuestión de la prevención. Así es. De hecho, ya lo hacemos y, pues, en este caso yo aprovecharía el título, ya que, pues, más gente me conocería y más gente se podría unir a esto, lo conocería más. Adilana, ¿y cómo te fue en este gran casting? Ay, la verdad, excelente. No me lo esperaba. Sinceramente, yo al principio iba con muchos nervios, pero estando ahí, la verdad es que, pues, se me acabaron. ¿Qué es lo que te daba miedo de estar aquí? Mi autoestima. Soy una persona que, con una autoestima muy baja, y las personas me decían, no, es que cumples con requisitos, pero yo no me lo creía. Y es mi autoestima la que más me da trabajo. Estás muy bonita. O sea, ¿cuál es tu problema? Hay gente que te ha dicho que no eres bonita, o te han hecho daño, o has tenido experiencias que no han sido buenas y te han llevado a tener autoestima baja, o simplemente tú dices, no estoy bien y no puedo. Yo soy la que no me siento capacitada a veces. Pero es que, de pronto, decir una baja autoestima es muy fuerte decir eso. A lo mejor lo podemos confundir con inseguridad, que no es lo mismo que una baja autoestima, porque yo creo que, yo no creo que tú te sientas menos. Creo que eres una chava que está muy enfocada, está muy clara en lo que estás haciendo, disfrutas y amas lo que haces y tienes un gran valor personal. Eso es lo que tú me comunicas con lo que me estás diciendo. Yo no veo ahí una baja autoestima. Yo sí puedo creerte que tienes ciertas inseguridades, ciertos miedos, pero en cuanto a la autoestima, yo trataría de quitarte esa palabrita de tu léxico y de aquí de tu idea, de tu cabeza, porque yo no veo eso. En tu ejercicio como enfermera, ¿qué vas a hacer? Te invito a que veas también esa parte de la necesidad del sistema de salud, porque el día de mañana, si llegas tú a tener esta plataforma tan grande, tú puedes ser un vínculo. ¿Qué tal te fue, Biseli, en este casting? Mira, la verdad, sentí mucho nerviosismo, pero la verdad estoy muy contenta. Es la primera vez que lo hago y siento que me fue bien. La crítica de los jueces la tomé a pecho. Seguir sus consejos, en especial el de nuestra reina universal, Lupita Jones. ¿Qué es lo que te llama la atención de Mexicano Universal? Me llama la atención que resalta el valor de la mujer y que así nos hacen valer más, porque últimamente nos humillan mucho y para mí el valor que tiene una mujer vale más. ¿Tú te has sentido humillada o discriminada por ser mujer? Por el momento no, pero he visto y pues por eso quiero lograr. ¿Qué es lo que has visto? Maltrato hacia mujeres, que la verdad, no se me hace justo. Y eso, no lo denuncian, para mí es una falta de respeto. ¿Qué es una falta de respeto? ¿No denunciar? No denunciar. ¿Hacia quién le faltan al respeto? Hacia la mujer y sus derechos. Eva, ¿cómo te fue en este casting? Me fue muy bien, la verdad. Me sentí más segura y me voy a saber de ahora en adelante desenvolverme mucho mejor que lo hacía antes. ¿Cuántos años tienes? 25 años. ¿Y cuánto mides? 1,66. Bueno, mira, de entrada te comento que los requisitos es la estatura mínima de unos 68 metros, entonces por ese lado pues no estás cumpliendo con ese requisito. Yo te agradezco mucho el que estés aquí presente. Yo te agradezco mucho el que te agradezco. 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 vida. Donde lo extraordinario es algo de todos los días. ¿Cómo explicas una playa bajo tierra? Donde la diversidad de su naturaleza la experimentas continuamente. Un lugar donde el amor nace en cada mirada. ¿Cómo explicas un green dentro del mar? Una magia única que te transporta a lo fantástico. Un lugar místico. Un lugar que despierta tu emoción. Es real. Riviera Nayarit. ¡Suscríbete al canal! Ya vimos que el camino de las chicas para llegar al certamen mexicano universal Nayarit no fue nada fácil. Las duras opiniones de los jueces y de nuestros invitados especiales lograron llenarlas de nervios y emociones. Pero finalmente tenemos el veredicto. Ok, niñas. Bueno, vamos a mencionar de este grupo quienes van a quedar dentro de las finalistas para la gran final de Mexicana Universal Nayarit. Las chicas que vayan a ser seleccionadas no quiere decir que estén perfectas y que ya no tienen que hacer nada más. Les vamos a dar algunas recomendaciones y yo espero que en coordinación con el equipo de asesores que van a tener aquí logren mejorar estas áreas de oportunidad que cada una tiene. No nos podemos conformar con estar bien cuando se puede estar mejor. Siempre hay que buscar estar mejor. De entrada, Zulema, yo les estoy pidiendo que tienen que reconfirmar tu estatura, que efectivamente des por lo menos el 1,68 metros sin zapatos. Creo que para ti, yo entiendo que puedan estar nerviosas, que de pronto se ven demasiado tímidas, pero si ya dieron el paso tienen que darlo firme, seguras, confiadas. Ya estoy aquí y estoy aquí porque yo quiero. Entonces eso se tiene que ver. Yo te veo demasiado tímida, te falta mucha fuerza en el escenario y a la hora de hablar. Si veo una vocecita así, como que apenas me está saliendo porque se me va el aire. O sea, no. Tiene que haber mucha más confianza en eso. Creo que si logras trabajar en estos aspectos, puedes ser una gran candidata. Estás dentro del grupo. Felicidades. ¿Carla? Tienes la estatura, tienes la silueta para proyectar, pero no la estás proyectando. Estás dejando que la inseguridad te gane, ¿sí? Y que veamos solo cabello aquí contigo. Entonces necesitamos que saques eso, pero de igual manera decidimos que te vas a quedar con nosotros porque vemos potencial en ti y que podemos trabajarlo. Felicidades. Felicidades. Gracias. ¿Aranza? Primero que nada te quiero felicitar por haber estado aquí. Como todas las chicas, hay cosas que tenemos que trabajar. Este, yo te veo bien de tu figura. Este, nada más sería trabajar, como te comenté, atrás tu cabello. Este, conectar como que las, las extensiones con tu cabello para que se vea mejor. Y, pues, ¿tú qué crees? No sé. Yo necesito, yo necesito que también, en tu caso, corroboremos la estatura. Y, dependiendo de eso, pues. Pues, felicidades. Eres parte del grupo. Ay, gracias. Jamie. Que diga Eva. Hay que trabajar la seguridad. Cada que te vayas a plantar a un escenario, hay que serlo con fuerza, que todo el mundo te voltea a ver. Yo sé que tienes el potencial. Espero que tengas la disponibilidad, porque, felicidades, estás dentro del grupo. Gracias. Felicidades, Jamie. Scarlett y Brenda, bueno, sentimos que, en el caso de las dos, les hace falta seguir trabajando muchísimo en su aspecto físico. Y, pues, bueno, les agradezco el haberse presentado en este casting. ¿Podrías pasar al frente, Liliana? Liliana, vemos que tienes tus ideas muy claras, que sabes lo que quieres, te enfocas en tus ideales, tus proyectos y todo. A mí me gustaría darte recomendación, pues, que necesito que trabajes más físicamente, ¿no? Que te enfoques más en tu cuerpo, para que todavía te dé mayor seguridad, ¿verdad? Al presentarte con nosotros, nosotros te vimos bien, pero creo que todavía sientes un poquito de nervios al estar aquí y tú conoces, te conoces bien y sabes cuáles son tus debilidades, ¿no? En este caso, pues, no ha sido seleccionada, pero nos gustaría que regresarás en otra ocasión con más preparación en lo que te estamos comentando. Muchas gracias. Bueno, chicas, sí ha sido, fue un gran casting, fue de verdad que felicito muchísimo a Dani y a todo su equipo porque hicieron una búsqueda muy exitosa de chicas muy bellas, por lo tanto, pues, no les voy a decir que fue difícil, sí fue difícil, pero porque sobra belleza en este casting. Entonces, entonces, y sobra personalidad y sobran muchas historias interesantes que contar, entonces, poder elegir al grupo no es fácil. Pero en el caso de ustedes cinco, las cinco están seleccionadas para formar parte de la final de Mexicana Universal Nayarit. Lo que yo quiero es una final de Mexicana Universal Nayarit súper competida. Quiero ver doce, catorce o las que vayamos a seleccionar ganadoras todas con las mismas posibilidades de llevarse la corona. Entonces, cada quien conoce sus puntos flacos y en donde hay que reforzar, ¿ok? Las felicito y a seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias, felicidades, chicas. Muchas gracias. Quiero hablar con Aide. ¿Ya se te pasó el susto? Ok. Bueno, Aide, tienes que trabajar mucho en esa parte. Tu confianza, tu seguridad. Como te lo dije hace un rato, si estás aquí porque quieres, porque te gusta, disfrútalo. Si lo estás sufriendo, pues no está padre. Si ya estás aquí, vas por todo. Si no, mejor no. Vas por todo. Bueno, entonces, estás dentro del grupo de finalistas de Mexicana Universal Nayarit. Felicidades. Se nota que tienes ganas de estar aquí, pero si hay ciertos aspectos, igual que se tienen que trabajar. Pero yo creo que de aquí a la final sí podemos trabajarlo contigo. Felicidades si estás dentro del grupo. Gracias. Viseli. Te quiero felicitar por haber tomado la decisión de estar aquí y, pues, tomar las recomendaciones. Que esta competencia, cada paso que des, sea por ti. Felicidades, estás dentro, pero vamos a trabajar varios puntos. El físico hay que tonificar. Vamos a trabajar también pasarela bastante. Estás con los mejores. Bienvenido. ¡Qué bonito! Felicidades. Felicidades, Felicidades. 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 Chicas, nosotras las hemos analizado, las tres. Creemos que tienen potencial cada una, diferente. Y desafortunadamente, pues, en este casting tan reñido que tuvimos, pues, nos fue muy difícil, ¿no? Tomar una decisión. Y, pues, desafortunadamente, ustedes tres no están seleccionadas esta vez. Felicidades, pero yo las invito de todo corazón a que sigan preparando si esto es lo que les gusta. Un no no es el término de nada, es el principio de algo. Y eso, que les quede bien claro, no es belleza lo que les falta, ¿no? Son áreas que se tienen que trabajar específicamente para poder mejorar y para estar en un nivel competitivo como es Mexicana Universal. Mexicana Universal Nayarit 2018 tiene 12 candidatas. Felicidades, Zulema, Carla, Aranza, Eva, Yuridia, Fernanda, Luz, Betty, Monserrat, Aidee, Isabel, Pizeli. Todas ellas competirán por la máxima corona el próximo 17 de noviembre en el municipio de Ruiz. Y tú no te puedes perder toda la cobertura especial que NTV tendrá para ti. Apoya tu favorita a partir de hoy. Muchas gracias por seguir nuestra transmisión. Yo soy Alondra Mendoza. Recuerda que en Nayarit la mejor televisión está en internet. Hasta la próxima. María Magdalena y Quintanena. Coca-Cola. Omnibus de México Plus. Riviera Nayarit. Qué lindo este pic y todo Nayarit. Liverpool es parte de mi vida. Marival Residences Luxury Resort. Universidad Tecnológica de Nayarit. Nayarit Enamora. Presentaron.